Música Bueno, gracias, les agradezco a ustedes por acompañarnos Sí, la verdad que más gente que el otro día Así que bueno, les vuelvo a agradecer a todos Que me acompañen Hubo novedades Las novedades que hay es que bueno El menor está detenido en un instituto de menor en La Plata Y le habían dado 30 días a partir del fallecimiento Del 9 de agosto a mi hermano Y lo iban a alargar Entonces yo recibí un llamado de acá De la ayudantía de Pescalía Que el juez de garantía No me dijo el nombre Pero decidió que el menor siga Tengo un papel acá Amplió la medida de seguridad por tiempo determinado O sea que el menor Está detenido en La Plata Y va a seguir detenido Ahora También pareciera una burla Porque el menor El menor está detenido Y el mayor Que fue el que causó la muerte Que fue el que causó la apuñalada Está suelto Claro, eso es lo que vamos a preguntar ¿Por qué con el mayor no se toma la misma medida? Bueno, eso es lo que la respuesta Que tendría que dar El juez Facundo Oliva De Mercedes Que estoy esperando Que no se comunique nadie conmigo Ni el fiscal Ni el juez Si seguimos esperando Y si bueno Por eso Acudimos otra vez a la marcha Y bueno Haremos lo que tengamos que hacer Hasta que me escuchen ¿No es cierto? ¿No tuviste ninguna comunicación Del juez de garantía? Para nada Lo único que se comunicó Hoy el fiscal De acá Ricardo Zapata El ayudante de la fiscalía Y me comentó eso Pero después de parte del juez No me dijo nada Me dijo que se elevaron Todas las marchas Que el juez está al tanto de las marchas Vio los videos Vio todo Pero no hay novedad de nada Que es lo que yo quiero Que él hable conmigo cara a cara Que él se enfrente conmigo cara a cara Y me diga A ver por qué La decisión que toma él Es esa De dejarlos libres Porque él cree que bueno Que sigue siendo en defensa propia ¿Entendés? ¿Qué pasa con Sigue teniendo custodia La casa De la persona Por ejemplo En este caso De la adulta Porque la menor Ya estaría presa Yo eso no lo sé Porque bueno Esto no me lo comentaron hoy En la marcha pasada Sí En la marcha pasada Fue Estuvieron custodiados Pero bueno Vuelvo a reiterar Yo La marcha es pacífica Yo le pido a todos los que me acompañan Que el reclamo Hay que hacerlo acá Y yo tendré que O sea El reclamo Es que se lo jueguen En realidad ¿Me entendés? No hay ninguna intención De parte de la familia Escobar De ir a la casa de nadie Ni tengo por qué Ir a la casa de ninguno Ni hacer nada Mi reclamo es pacífico Y yo pido justicia La policía se encargará El juez se encargará De lo que tienen que hacer Pero nada más que eso De la familia Escobar De parte de la gente Que me rodea a mí No hay intenciones de nada Así que no tengo por qué Hacer nada tampoco ¿A dónde van a seguir Las marchas? Vamos a ver Yo el lunes Tengo Necesito viajar a Mercedes El lunes voy a viajar a Mercedes Voy a ver si el juez me atiende Ya que el juez No viene Bueno Voy a ver si me atiende Y depende de lo que me diga Y Veremos cómo continuamos Así que bueno Uno también es consciente De que Estas cosas cuestan Que Salto no está preparado Para esto Y bueno La idea tampoco es Uno no Ni causar Más problemas Ni cansar a la gente Tampoco Porque toda gente Tiene familia Mis compañeros de trabajo Dejan de hacer cosas Para acompañarme Mi familia Todos Me entiendo Un montón de gente Que hay atrás de esto Compañeros de trabajo Amigos Familiares Entonces La intención Tampoco es Me entendé Volverlo a todo el mundo Pero si Bueno Si no consigo respuesta Veré que Que hago Porque no voy a parar Hasta que esta persona Esté presa Aparte Bueno O sea Ellos lo tienen que llevar A un juicio Van a tener un juicio Entonces Que esperen el juicio Preso Como tiene que ser ¿Me entendés? Que esperen su juicio Preso No libre Como está El hecho de que el menor Esté en un instituto ¿Es un paso más? ¿O vos creés Que lo hicieron Por la presión De las marchas? Mirá El fiscal El ayudante De la fiscalía Me dijo que A partir de las marchas Bueno Subió todos los videos El juez vio todo eso El de menores Porque son diferentes jueces El de menores Que el de mayor Y el de menor Tomó esa decisión Lo iba a alargar Y ahora tomó la decisión De ampliarle la cautelar Y dejarlo ahí Hasta nuevo aviso No hay fecha Bueno Yo lo que le quiero Preguntar al juez Oliva Entonces Cómo es Que el menor Está preso Y él El mayor Que fue el que lo mató Está libre O sea No sé Por eso quiero hablar bien Con el juez A ver que Que me lo diga en la cara Qué es lo que vio él En el video Entonces Porque No entiendo todavía No entiendo Qué es lo que pasa Se amparan solamente En el hecho De que Habría sido Entonces en defensa propia Según la palabra de ellos Él lo que dice Lo deja libre Por un medio de caución Lo deja libre De palabra Pero en la carátula Está escrito Que ellos Abusan de la legítima defensa Entonces lo que me dice El abogado Si ellos abusan De la legítima defensa No hay defensa ¿Me entendés? O sea El juez De boca De boca Da la orden Que el menor Esté en su casa Encima Sin pulseras Sin nada ¿Me entendés? Que en cualquier momento Desaparece Y no lo encontramos más ¿Me entendés? Pero en la carátula pone Que abusa De la legítima defensa Entonces no entiendo Si abusa No hay defensa Entonces no sé Porque lo deja libre Exactamente Bueno Facundo Muchísimas gracias Bueno Listo Dale ¡Futicia! 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 Agradezco a todos por venir, yo sé que todo el mundo tiene cosas que hacer, la vamos a cortar rápido, así que cada cual vuelve a sus casas, todo el mundo tiene familia, cosas que hacer, así que bueno, la parte de la familia Escobar, Viera, agradecido, y bueno, yo les vuelvo a pedir que no nos dejen solos, se ve que no, porque mira la cantidad de gente que hay, y bueno, voy el lunes, traeré noticias, si traigo noticias favorables, que os hará que sí, bueno, yo estaré en los medios, ya ustedes se estarán informando por Facebook, y estaré hablando qué es lo que pasó, y si no, bueno, veremos cómo continuamos, pero le agradezco a todos, y que vuelvan todos a sus casas, les pido que vuelvan tranquilos, que bueno, que todo, tengo fe que todo va a salir bien.